El final de temporada de Loki no solo estableció el multiverso como parte de las producciones de Marvel Studios, también ha llegado al universo cinematográfico de Marvel uno de los villanos más peligrosos de los cómics, Kang el Conquistador representado por el actor Jonathan Majors. Kang el Conquistador apareció en las páginas de The Avengers en 1964, y fue creado por Stan Lee y Jack Kirby. Nathaniel Richards, nombre real de este villano en las historietas, es un pariente en el futuro de Reed Richards de los cuatro fantásticos que llega a la actualidad para apoderarse del planeta, pero sus planes son frustrados por los Vengadores. A lo largo de su historia, Kang ha logrado desarrollar personalidades variantes de sí mismo, Immortals, Iron Lad, Rama Tooth y Victor Time Lee. Kang no tiene habilidades sobrehumanas pero es un genio extraordinario que sin embargo nunca ha sido capaz de vencer del todo a los Vengadores del pasado, del presente o del futuro. Kang the Conqueror aparecerá en la próxima película Ant-Man and the Wasp, Quantumania interpretado por Jonathan Majors.